En el hospital de trauma llegó una persona herida en la cabeza, llegó en una patrullera. Siempre nos llama la atención cuando estos tipos de personas, estas personas o cualquiera, en todo caso cuando llega al hospital de trauma, las personas trasladadas con la patrullera. Entonces nos acercamos y antes de que los oficiales intervinientes vayan de vuelta, porque estamos hablando de una persona herida en Trachaco, casi primer presidente, jurisdicción de la comisaría 12 metropolitana, nos acercamos hasta el oficial para conocer un poco mayores detalles con relación a este hecho. Nos comentó que encontraron o por lo menos recibieron la llamada de una persona herida, se acercaron y efectivamente encontró una persona herida en la cabeza. No se sabe en qué circunstancias, si fue de un piedrazo o no, si fue de una pelea o cayó solo. Entonces incluso le consultamos nosotros, Juan Micron, por qué lo trajeron a la patrullera y nos dijeron que ellos a veces reciben muchos códigos y a veces esperan mucho tiempo en la ambulancia. Entonces como observábamos que no era tan urgente, o sea que no era de gravedad la herida, entonces rápidamente nosotros le trasladábamos hasta el hospital del trauma, entonces también ellos se liberan el móvil para que de repente haya un nuevo código. Porque si van a esperar a la ambulancia, ellos tienen que estar en el lugar aguardando la presencia de la ambulancia. Imagínense qué cosas se dan de repente noche y madrugada, ¿verdad? Entonces ellos prefieren trasladarlos rápidamente para liberarse y dedicarse de repente a otro código que tenga que salir en la zona. Porque nos llega muchas veces la ambulancia a tiempo, esperan 40 minutos, una hora muchas veces, dependiendo de la gravedad del caso. ¿Patrullance le decían en la época? Patrullance, sí, patrullance, sí, efectivamente. Porque ofician de ambulancia. En más de una ocasión incluso hubo parto dentro de la patrullera, también ya hicimos más de una cobertura. Pero en este caso algo leve, vayamos a escuchar al oficial Jorge Espínola. Estaba en compañía de un amigo. ¿Ese fue el que le pegó? No, no, no. Ese fue el que le encontró nomás allá en la calle. No sabemos dónde ocurrió la pelea, la riña. ¿Tampoco es una circunstancia? Tampoco. ¿Ese es la herida de la auxiliar o nada? La auxiliamos directamente a esta emergencia médica. ¿Él no le va a mencionar nada de lo que pasó? No, no mencionó nada. ¿Tenemos una herida en la cabeza? Una herida en la cabeza. Más tarde vamos a pasar a verificar sus datos. ¿Ese herida producto de qué sería? De un golpe, presumiblemente piedra. ¿No mencionó nada? No, no mencionó nada. ¿Y la persona que le acompañó? No, tampoco, no lo llegó a ver. Él estaba bien. Él solo nomás, presumiblemente, no sabemos. Si fue riña o se habrá caído entre el federal, no sabemos.